¡Mexicanos, volad presurosos! ¡Del bendón de la Virgen en pos! ¡Y en la lucha saldréis victoriosos! ¡Dependiendo a la patria y a Dios! ¡Mexicanos, volad presurosos! ¡Del bendón de la Virgen en pos! ¡Y en la lucha saldréis victoriosos! ¡Dependiendo a la patria y a Dios! ¡De la santa montaña en la cumbre! ¡Pareció como un astro María! ¡Aguientando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría! ¡De la santa montaña en la cumbre! ¡Pareció como un astro María! ¡Aguientando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría! ¡Aguientando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría! ¡Mexicanos, volad presurosos! ¡Dependiendo a la patria y a Dios! ¡Y en la lucha saldréis victoriosos! ¡Dependiendo a la patria y a Dios! ¡Dependiendo a la patria y a Dios! ¡Mexicanos, volad presurosos! ¡Dependiendo a la patria y a Dios! ¡Y en la lucha saldréis victoriosos! ¡Dependiendo a la patria y a Dios! ¡De la santa montaña en la cumbre! ¡Pareció como un astro María! ¡Pareció como un astro María! ¡Aguientando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría! ¡Aguientando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría! ¡Mexicanos, volad presurosos! ¡Dependiendo a la patria y a Dios! ¡Dependiendo a la patria y a Dios! ¡Clario! ¡Pareció como un ánimo, todo Helga! ¡Gracias por ver el mundo! Gracias.